Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 19 de Enero, recordamos a San Mario Llegan desde Persia, según la tradición, San Mario y su esposa Marta Con sus dos hijos, Andifaz y Abaco A las costas del Este Italiano Allí en Italia, en el año 270 Les toca enfrentar una trágica persecución Y San Mario con su familia dan testimonio de la fidelidad al cristianismo Este testimonio real y sincero lo llevará al martirio Que San Mario interceda ante Dios Por todos los que en este tiempo siguen dando testimonio real De Cristo en la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!